Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el alemán Sebastián Fettel fue descalificado y con esto el piloto español Oriundo Madrid de Escudría Ferrari Calo Sainz Junior sube al podio teniendo un tercer lugar en Hungría y bueno, como sabemos el corredor alemán fue expulsado del reciente Gran Premio de Hungría y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Sebastián Fettel fue descalificado del Gran Premio de Hungría por no mostrar a la FIA el peso mínimo de un litro de gasolina luego de finalizar la competencia como sabemos el piloto alemán de Aston Martin que terminó segundo en Hungría se queda finalmente sin podio su lugar lo ocupa el piloto español Oriundo Madrid Calo Sainz Junior que consigue el cuarto podio de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1 y el segundo con Ferrari como yo ya lo dije y bueno, como sabemos el español Oriundo Madrid gracias a la descalificación de Fettel logra el tercer lugar en el reciente Gran Premio de Hungría como sabemos Sainz que partió desde la decimoquinta plaza en parrilla y bueno, pero gracias a un doble accidente en la salida y una bandera roja el piloto español Oriundo Madrid escaló una decena de posiciones bueno, como sabemos el piloto madrileño completó las 70 vueltas del reciente Gran Premio Hungría en cuarta plaza superado por el británico el septuble campeón mundial Lewis Hamilton a falta de cuatro giros que le arrebató de este modo un podio trabajado durante la mitad de la competencia gracias a un overcut de Sainz al canadiense Nicolás Latifi y al japonés Yuki Tsunoda es la cuarta presencia en el podio en la carrera del piloto madrileño en la Fórmula 1 y además como yo ya dije, lo vuelvo a reiterar, la segunda presencia en el podio del madrileño con Scuderia Ferrari bueno, al de Hungría hay que sumarle el tercer lugar que obtuvo en la versión 2019 del Gran Premio Brasil después la segunda plaza del Gran Premio de Italia del año pasado, o sea 2020 y su último podio en esta actual temporada en Monte Carlo sucede la extraña circunstancia de que sus cuatro podios Sainz solo celebró dos de ellos en la ceremonia oficial de los ganadores y es que tanto en el Gran Premio de Brasil como... y es que tanto en el Gran Premio de Brasil de 2019 como en el de... como en el reciente Gran Premio Hungría de este 2021 el español notificó la consecución de su podio luego de una revisión tardía de los comisarios en los despachos a la FIA bueno, y grandes noticias para... para Scuderia Ferrari con este podio porque supera al monigasco Charles Leclerc justo en el parón veraniego 83 puntos para el corredor madrileño frente a los 80 del competidor monigasco en la clasificación del Mundial por contrapartida Fetel se despide con 18 puntos vitales para el equipo Aston Martin luego de luchar durante toda la carrera por el triunfo junto con el francés Esteban Ocon el principal ganador de la competencia de este domingo de la misma manera Lewis Hamilton escala la segunda posición y Alonso consigue un trabajadísimo cuarto lugar con... con el canadiense Nicolas Latifi y el británico George Russell subiendo al séptimo y octavo lugar respectivamente y con Verstappen sumando dos puntos finalmente y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!